Good morning, 7th grade. Now I explain your identity for you. Please pay attention to the following instruction. Remember, today is an autonomy job and it's in technical English. For the reason I need that you pay attention to all restrictions. Hola, grado séptimo. En este momento les voy a explicar la actividad del día de hoy. Por favor, prestenles mucha atención, ya que no voy a utilizar con ustedes videollamada para informarles lo siguiente. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer de nuevo el documento, el ensayo que dice Do television and movies influence our behavior? Después de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder unas preguntas relacionadas al texto. ¿Listo? Y finalmente vamos a escribir una pequeña reflexión relacionada al texto. ¿Listo? Entonces, por favor, prestenle mucha atención a todas las instrucciones. Cualquier duda recuerden que estoy por Hangout, me escriben y les estaré contestando de forma inmediata. Un abrazo grande. Bye.